En la onda, Sonia Crespo. En otras ocasiones y siempre nos ha parecido interesantísima su intervención y por eso hemos invitado a Amelia a acompañarnos cada lunes en este pequeño rincón para que todos aprendamos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Sonia. Pues encantada de estar con vosotros. Nos es un grato placer darte la bienvenida a este espacio, como decimos, que cada lunes vamos a tratar de acercarnos a la psicología familiar, que es algo muy concreto de la psicología, ¿no? Sí, es una escuela de psicoterapia, además, la terapia familiar sistémica, y es el tipo de trabajo que realizamos con toda la amalgama de herramientas que nos da la terapia familiar para trabajar con las familias aquí en Servicios Sociales de Tres Cantos. Porque voy a recordar que Amelia Zamora es psicóloga del equipo de menores y familias de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Tres Cantos, que da servicio en ese Centro Municipal de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, que es el lugar más cercano para nosotros, para los ciudadanos. Sí, eso es. Además, aquí en Tres Cantos es un sitio al que puede acudir cualquier familia. No hay criterios económicos de exclusión, el servicio es gratuito y está abierto a cualquier familia que lo necesite o cualquier menor que lo requiera. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque muchas veces las personas tienen asociados los servicios sociales solamente para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social o que tienen problemas de dependencia o, bueno, realidades que también atendemos, pero que el servicio de atención a menores y familias está abierto a la población en general. Un servicio que ofrece la atención de qué profesionales. ¿Quiénes componen este servicio, Amelia? Pues un equipo de familia consta de un trabajador social, un educador social y un psicólogo. Entonces, en función de la naturaleza del caso, pues intervenimos unos u otros. En la mayoría de los casos intervenimos los tres, ¿no? Sobre todo cuando hay menores. Entonces, bueno, es un trabajo que además hacemos en coordinación con otros protagonistas sociales, ¿no? Como los centros educativos, el centro de salud. Al final nos coordinamos con otros recursos para hacer el trabajo, pues, de la forma más completa, ¿no? Bueno, me ha gustado eso de no pensar que servicios sociales solo son para personas que estén en riesgo de exclusión social, que tengan las situaciones más complicadas económicamente, digamos, sino que se hable a todo vecino empadronado. Es un servicio gratuito, ¿verdad? Que se pueden acercar, informarse y que está abierto a eso, a todos los vecinos empadronados, en este caso en tres cantos, ¿no? Eso es. Además de ese centro, también Amelia, que no para, y por eso también cuando le dijimos este proyecto dijo, adelante con ello, a través de la Universidad Popular Carmen de Michelinat, también lleváis ya siete ediciones, creo, de una actividad llamada La Familia, Comunicación Afectiva, Comunicación Efectiva, ¿no? Eso es. Llevamos siete años haciendo esta actividad, que también es gratuita y que está abierta a toda la población, no solamente de tres cantos, sino de dos municipios que se quieren acercar a este curso, que, bueno, es un curso algo parecido a lo que sería una escuela de padres, pero desde un enfoque yo creo que bastante novedoso y participativo y centrado principalmente en la comunicación, ¿no? Para poder entendernos y escucharnos y comprendernos mejor. Y, bueno, son ocho sábados, cada taller tiene una duración de dos horas y, nada, la verdad es que a lo largo de estos años ha tenido muchísimo éxito, o sea, muy buena acogida y esperamos que este curso también lo sea. Bueno, temas como la familia, la pareja, el apego, la infancia, la adolescencia, la familia al final de la vida, la familia en situaciones difíciles o la familia en situaciones difíciles, que, bueno, pues ya pueden llegar también, por ejemplo, a enfermedad, muerte, etcétera, son las temáticas de esta escuela de familia, temáticas que también vamos a compartir en este espacio que empieza hoy lunes, porque, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles suelen ser, bueno, pues los principales conflictos, problemas, situaciones que os trasladan y que tienen que ver con ese entorno familiar? Pues las problemáticas son muy variadas. Quizás la más común son los problemas de relación con los hijos, ¿no? Aunque también los problemas de relación con la pareja son asuntos que generan mucho sufrimiento y requieren de apoyo, ¿no? Pero si los problemas con los hijos, porque al final los hijos son lo más importante de la vida y entonces cuando aparece alguna dificultad en los hijos, ya sea adentro, como fuera del hogar, como puede ser en el entorno educativo, pues los padres se movilizan, ¿no? Y piden ayuda. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido, ¿no? Por la familia a lo largo de todo el ciclo vital familiar, tocando, ¿no? Diferentes problemáticas que pueden aparecer en cada momento, ¿no? Si hablamos de primera infancia, pues hablaremos sobre todo del nacimiento del primer hijo, de las transformaciones que sufre la pareja, ¿no? Que pasa de ser una diada a una tríada, ¿no? En la que aparece un ser, además, que es muy dependiente y que requiere de muchas atenciones, de mucho tiempo, de mucha energía, ¿no? En primera infancia también hablaremos de, bueno, pues de lo que se conoce como la base del desarrollo, que es la relación de apego con sus figuras principales. Y después recorreremos infancia, adolescencia, haciendo principal hincapié en el autoestima, ¿no? De cómo podemos hacer que nuestros chicos tengan buena autoestima y además tengan buenas estrategias para adaptarse a la vida, ¿no? Adelante los retos que cada etapa supone. Y después vamos a acercarnos a lo que sería el final de la vida, ¿no? Con lo que sería vejez en la familia, que hoy en día, pues en nuestro país, pues la población es cada vez más mayor. Entonces tenemos, pues, familias muy estresadas con muy poco tiempo, pero que tienen que seguir haciéndose cargo de sus mayores. Entonces eso también supone nuevos retos, ¿no? En las familias actuales. Bueno, como vemos, todos son situaciones que a todos nos suenan, que todos en una mayor, menor medida hemos pasado, hemos vivido, están a un punto de pasar, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues que a través de una serie de consejos vamos a poder encarar de una forma diferente. Somos conscientes de que existen unas técnicas, que existen problemas comunes para todas las familias, porque muchas veces como que es algo que creemos muy íntimo y no accedemos a este tipo de servicios, ¿no? Sí. No hay leyes universales, pero sí que hay una serie de herramientas y de estrategias que pueden ayudar a las familias a salir adelante siendo más capaces, ¿no?, y siendo más habilidosas. Con lo cual yo creo que siempre es un indicador positivo, ¿no?, que la gente se acerque a aprender más cosas y a buscar estas herramientas para afrontar sus dificultades. De por sí, podríamos decir que las personas que buscan este tipo de ayudas y orientaciones van a saber gestionar mejor sus problemáticas familiares, ¿no? Las familias más cerradas que no buscan apoyo en la comunidad o en el entorno en el que viven. Pues, Amelia, después de esta charla un poco para explicar en qué va a consistir este espacio, ya tengo ganas de que llegue el próximo lunes y que tratemos una de esas situaciones, que hablemos de esas problemáticas, de esos conceptos también en muchas ocasiones, del que vamos a aprender todos. Y por eso aprovecho estos últimos minutos para dar las gracias efusivamente a Amelia Zamora, psicóloga de Servicios Sociales de Tres Cantos, por abrir esta ventanita que seguro va a ser muy útil para todos nosotros. Y le doy las gracias, como digo, por acceder a hacerla con nosotros. Muchísimas gracias, Amelia. Y el próximo lunes ya arrancamos a tope, ¿eh? Ya hablaremos de alguna situación que seguro que va a interesar a muchos de nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta el lunes. Adiós. Adiós.